Esta tarde se presenta el libro Pudo ser impecable de Juan Barreno, un actor organizado por la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño AEPA 2015 con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. También esta tarde empieza en la Escuela de Música, Danza y Teatro José María Sánchez Verdú el ciclo de cine intercultural con la proyección de la película Kinshasa Symphony, una actividad organizada por la Fundación Márgenes y Vínculos. La agenda cultural culmina a última hora de la tarde con la inauguración de la exposición colectiva Límites organizada por la Asociación Recrearte con la colaboración de la Delegación de Cultura en la Sala de Exposiciones Caja Sur. Estas actividades se complementan con las exposiciones permanentes Zodiaco de Guillermo Pérez Villalta y también en el Museo Si te dieran alas y los ojos de India de Marina Romo en el Centro Documental José Luis Cano.